¡Mamá! 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 ¡Compadre Ricardo Gutiérrez! Yo quisiera saber cómo eres tú, porque no te he podido comprender Una vez te me hablas con rectitud, otra vez te me niegas tu querer Pero yo no te culpo a ti mujer, porque me hice un momento de inquietud Pero yo no te culpo a ti mujer, porque me hice un momento de inquietud ¡Mamá! 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 ¡Vamos Miguel Roque! Tu nobleza es muy grande para mí, de mi parte yo soy hombre sincero Si tú dejas que me vayas aquí, yo castiga sin palo y sin perrero Y tu nombre que es Dubí caballero, lo llevo en mi recuerdo hasta morir Tu nombre que es Dubí caballero, lo llevo en mi recuerdo hasta morir ¡Ríete, Leonel! ¡Ah! Si yo canto por pura estimación, en mi vida he empezado a hacer un bien Que lo diga de Alberto Villazón, si yo olvido el amor de esa mujer En su casa me quieren porque ven, y yo he sido sincero en el amor En su casa me quieren porque ven, y yo he sido sincero en el amor ¡No! Eh, ahora me llevaron las gallinas ¡Suscríbete al canal!